¿Cómo le va? Acabamos de entregar una carta a nombre de los parlamentarios de Santa Cruz y de su ente matriz que es la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, a la cabeza del presidente de la Brigada del Senador Henry Montero. En esta carta le estamos pidiendo al Ministro de Planificación que en el marco de la reunión que se va a realizar el 15 de agosto, el próximo lunes, aquí en Santa Cruz, es una reunión que se ha anunciado públicamente de socialización. El INE dice que viene a socializar el censo. Muy bien, pues queremos estar los parlamentarios de Santa Cruz, por lo menos aquellos parlamentarios de Santa Cruz a quienes sí nos interesa el censo y el desarrollo de Santa Cruz, queremos participar de esta reunión técnica para escuchar los argumentos del INE y por supuesto también para que nuestra Comisión Interinstitucional pueda hacer la devolución de los argumentos que tiene Santa Cruz, estrictamente técnicos, de que sí es posible realizar el censo hasta el primer semestre de 2023. Al final, la realidad es que la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz tiene la legítima representación popular a través de los parlamentarios, así que queremos estar, porque reconocemos y valoramos el tremendo sacrificio que han hecho los ciudadanos de Santa Cruz para acatar el censo y creemos que debemos estar en esta reunión. Bueno, a ver, hay dos escenarios. Efectivamente no hemos sido invitados, tampoco el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel Ramoreno, como representante y vocero de la Comisión Interinstitucional. Entonces, no quisiéramos pensar que el INE va a venir a Santa Cruz a socializar un censo entre cuatro paredes sin invitar a la Comisión Interinstitucional. De cualquier manera, nosotros estamos pidiendo que se nos invite, como legítimos representantes de la voluntad popular, al ser representantes parlamentarios electos, senadores y diputados de Santa Cruz. Queremos estar, entendemos, que no es una reunión política, es una reunión técnica, pues estamos preparados para participar de esta reunión técnica de socialización. Obviamente, el INE tendrá que venir a socializar, pero también tendrá que escuchar los argumentos técnicos que tiene Santa Cruz, argumentos técnicos y científicos, en sentido de que es posible realizar el censo hasta el primer semestre de 2023. ¿Ya percibido? Sí, ahí está.